Números rojos en Coahuila. En el año se han interpuesto 76 denuncias por violación sexual. Estás en Noticias Siglo TV. Iniciando con la información. Hasta marzo de este año se han denunciado 25 casos de violación sexual por mes en Coahuila. Coahuila presentó un total de 76 denuncias por violación sexual del mes de enero al mes de marzo, lo que en promedio significó 25 casos denunciados por el mes en el estado. De acuerdo al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, las denuncias contemplan casos de violación simple y equipada. Fue en enero que se presentaron 22, en febrero 26 y marzo 28 casos de ambos tipos. La incidencia de este delito se encuentra en números rojos en Coahuila al presentar un incremento. Tan solo este martes se difundió que una mujer de 18 años de edad fue víctima de violación en una colonia del Cerro del Pueblo y Panteones de Saltillo. No obstante, no habían sido identificados los probables responsables. Se han registrado 100 robos de vehículos en Coahuila, de las cuales el 30% han sido por lujo de violencia. En los tres primeros meses del 2018, un total de 100 vehículos han sido denunciados como robados en Torreón, de los cuales 31 casos fueron consumados con el uso de la violencia. A diferencia de Saltillo, en Torreón casi el 30% de los robos automóviles se cometieron con el lujo de violencia, tanto en los primeros meses del año 2017 como del año 2018. Fue en el año pasado que una cifra similar a este delito se registró durante el mismo periodo con 105 casos. 28 fueron cometidos con el uso de violencia. El ICAI pide al CIMAS Torreón transparentar la inversión de los medidores de este año. El Instituto Coahuilense y de Acceso a la Información pidió al CIMAS Torreón que transparente el plan de inversión, adquisición e instalación de medidores este año. Fue durante la sesión del Consejo General realizada la mañana del miércoles que los cinco consejeros aprobaron el recurso de revisión 96-2018, en donde un ciudadano se inconforma ya que solicitó la información y no le fue proporcionada a pesar de ser pública, ya que la paramunicipal contestó con datos del proyecto 2018, en donde mencionan que en el ejercicio de este año han obtenido una adquisición de 15.000 micromedidores destinados a usuarios domésticos y comerciales, pero al no proporcionar el costo el solicitante presentó un recurso de revisión. Tras un análisis del caso, el Consejo General del ICAI votó por unanimidad que se modifique la respuesta al sujeto obligado para que se le entregue la información solicitada. De acuerdo al artículo 115 de la Ley de Acceso a la Información, el plazo otorgado para su cumplimiento no podrá ser mayor a 10 días, a partir de que surte de efecto la notificación. Excepcionalmente, previa fundamentación y motivación se podrá ampliar este plazo cuando el asunto así lo requiera. Estudiantes de colonias al sur de Torreón exigen al alcalde Jorge Sermeño cumpla con un pliego petitorio. El ayuntamiento les responde que esas demandas no tienen argumentación. La Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez en La Laguna se manifestó la mañana de este miércoles en la presidencia municipal de Torreón para pedir al alcalde Jorge Sermeño cumplimiento al pliego petitorio que hicieron en enero de este año. Los quejosos demandan mobiliario para tres instituciones educativas enclavadas en las colonias Villa Zaragoza, Zaragoza Sur y Braulio Fernández Aguirre. Además de subsidio mensual para la casa del estudiante que consta de 16 mil pesos, despensa mensual, malla sombra, el pago a instructores, contenedores de limpieza e instrumentos musicales, entre otras cosas. Ángela Campos, subsecretaria de Asuntos Políticos en el Ayuntamiento de Torreón, mencionó que la mayor parte de las demandas de esta agrupación ya fueron atendidas y que no tienen argumentos porque lo que ellos pedían ya se les dio, como drenaje, alumbrado, reparación en escuelas, además del lugar donde duermen en la casa del estudiante. Tras el reporte de la desaparición de la joven Astrid que generó conmoción en Torreón, pues ya ha sido localizada. La Fiscalía de Personas Desaparecidas de la Comarca Lagunera confirmó este miércoles que fue localizada con vida e ilesa la joven Astrid Margarita Soto Rentería, reportada como desaparecida a inicios de esta semana en la ciudad de Torreón. Fernando Vela, titular de la oficina en la región, detalló que la joven ha rendido ya su declaración y se encuentra con sus familiares, pero no se ofrecieron mayores detalles sobre las circunstancias en las que fue encontrada. Y en los deportes, la Asociación Mexicana de Jugadores por fin logró terminar con el Pacto de Caballeros. La Unión de Jugadores logró la eliminación del Pacto de Caballeros y la ampliación del periodo de contratación, por lo que sí se jugará la jornada 17. Sin que lo mencionaran por su nombre, la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales, la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol rompieron ese acuerdo y señalaron que ahora el jugador profesional puede contratarse libremente cuando se acabe su contrato y se extiende su periodo más de contratación hasta dos semanas antes del inicio del siguiente torneo. Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, informó que se trabajará en mesas de diálogo para crear un nuevo reglamento de transferencias que entre en vigor en el Apertura 2019. Y antes de despedirnos, ve a estas imágenes, donde podemos observar a la regidora Nadia Porras, que es auxiliada por sus compañeros de la bancada prista para bajar por su silla de ruedas por las escaleras del edificio de la Fiscalía de Coahuila en la Delegación Laguna 1, ya que el elevador no funciona y, de acuerdo con los visitantes del lugar, tampoco el aire acondicionado. Ahora sí, usted ya está bien informado. Toda esta más información la puedes localizar en la edición impreso o digital del siglo de Torreón. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!